Yo iba para la escuela un día y entonces papi me iba a llevar y yo siempre leía el periódico y veo la cartelera y ya en otras ocasiones veía que él tenía una pareja, como los supermédicos. Entonces siempre le preguntaba, mira, ¿y este quién es? Y después un americano o quien sea. Pero ese día me dijo, oh, ese eres tú. Pues yo lo tomé como relajo porque a veces siempre estamos bromeando. Me dice, ese eres tú. Yo lo dejé así. Entonces luego durante la semana me dijo, mira, el sábado tenemos que estar en Caguas a las 7 de la noche, si usted es listo. Y yo a todo esto, para mí que era una broma. Y no le hice caso. Entonces el sábado a las 7 de la noche yo estaba jugando baloncesto y él estaba como un loco buscándome por todos lados. Y era tu debut. Y era mi debut. Y luego me encontraron, me fui para casa y ya me tenían el equipo y todo preparado. Me bañé, me vestí y arranqué con él. A todo esto en el camino yo pensé que no todavía era una broma. Llego a Caguas, fue en el parque Solán Morales de Caguas. Llegó a Caguas. Llegamos en Camerino. Yo estaba súper nervioso ya. Pero todavía pensé que era una broma. Y ya casi era la última lucha. Y él me dice, yo todavía no me había vestido. Y él me dice, espera, ¿cuándo te va a vestir? Y entonces fue que... Ahí caíste en cuenta. Esto es en serio. Sí, esto es en serio. Ahí estaba Miguelito Pérez, Huracán Castillo, el TNT y todos ellos para encima. Dándome apoyo. Y él me dice, ¿cuándo te va a vestir?